¡TUBIAAA! Para los amantes del swing criollo de Costa Rica Lluvia, 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 Lluvia Hey, 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 yo viento en la sabana en la sabana llueve, cultivo y ternerada, se siente muy alegre, alegre porque llueve, lluvia. Eh, no he perdido la calma, esperaré el diciembre, si riego y lluvia en mi alma, cultivaré quereres, cultivaré quereres, lluvia. Luvia, 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 luvia. Luvia, luvia. Luvia, luvia, luvia. Luvia, luvia, luvia. Luvia, luvia. Luvia, luvia, luvia. Cuando vamos a bailar, la taza es tu pasión por la risa Y el perrito que lo brilla es tu marido Me vuelvo a la neosa, me vuelvo a una tema marido Maña, maña Me vuelvo a la neosa, me vuelvo a la neosa Y el perrito que lo brilla es tu marido Y el perrito que lo brilla es tu marido Todo va a seguir bailando Ya más va llorando En la soledad brincando Todo el mundo va gritando En el vuelo que estés matando En el vuelo que estés matando Todo el mundo va gritando ¡Suscríbete! 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 La familia poderosa, perro Señores regiones planas, que causo mucha alegría La familia poderosa, perro La familia poderosa, perro Señores regiones planas, que causo mucha alegría La familia poderosa, perro Señores regiones planas, que causo mucha alegría La familia poderosa, perro Señores regiones planas, que causo mucha alegría La familia poderosa, perro Gracias por ver el video. 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 Baile con la cumbia, esta cumbia buena. Música 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 Música